... ... Hola, buen día a todos, buenos días a todos, ¿qué va? Vamos a ver, yo soy una parte, aunque no estoy afectado directamente, de la plataforma de Primera de Valle Almarés. Digo que no estoy afectado, pero lo puedo estar mañana mismo, porque estoy en paro desde hace cuatro años y no encuentro nada de trabajo, y por otro lado, la hipoteca que tenemos nos queda por pagar a mi compañera de a mí 20 años, porque nos quedan por pagar 250.000 euros, que tenemos con el BAMISCO, no con esta sucursal del BBVA. Yo lo que quiero decir principalmente es que en Primera nos vamos a encontrar, ahora en febrero, con una familia que tiene una criatura de cuatro años, y como la ley dice que si tiene tres años se puede quedar en su casa, como tiene cuatro, rompieron a la puta calle. Eso es el tema de la democracia y el tema de la dictadura de los bancos que tenemos ahora actualmente. Hay una cuestión, nuestra Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, pero no reconoce ni el derecho al trabajo, ni el derecho tampoco a la vivienda, a que la gente no pueda vivir en una casa digna, ni un trabajo digno. Esto es lo que reconoce la Constitución española. Entonces, yo lo que te diría sería que sigamos en la lucha, que estemos un afectados cualquier día, cualquiera de nosotros puede quedarse en paro. Ahora actualmente hemos tenido una empresa en Primera, que se llama Galloastra, que han despedido, han cerrado la empresa de hecho. El RAC está en conflicto también, van a echar a 194 personas en el RAC. Entonces, si la gente no trabajamos, no vamos a tener frente a los gastos, y es así la cuestión. Hay que tener trabajo digno y vivienda digna para todos. ¡Es una crisis! ¡Es una crisis! ¡Es una crisis! ¡Es una crisis!